En este momento, colocando la pieza nueva, el impulsor del motor número 1, el equipo de Servicio Público de la Alcaldía, Municipio de San Casimiro, el equipo de Hidrocentro y el equipo de trabajadores acá de Gavarra. Con este motor y bomba, aumenta el caudal del agua de acá de Torretoma para el sistema de tratamiento de agua de suata. Una vez allí, encenderemos el tercer motor para aumentar la presión del vital líquido del agua para los tres municipios. Municipio de Rocio de Huarico, San Sebastián y San Casimiro de Tabaragua. Seguiremos reportando desde acá, siguiendo el legado de Chávez.